3, 2, 1 ¡Cálleseate! Y de esta manera señoras y señores inicia la primera competencia en la tarde de hoy Son 100 puntos los que están en juego ¿Y quiénes están realizando el recorrido en el carril amarillo? Podemos ver a Kevin Mientras que en el carril escarlato tenemos a Coco Le tiene que hacer un doble rebote Y no solamente eso, tiene que caer el balón dentro de la llanta Complicada la competencia Muchísima precisión, ¿cómo lo hace Coco? ¿Cómo lo hace Kevin? Al mismo tiempo Y vienen de vuelta Para hacer sonar la campana En este complicado zig zag Se mueve para todos lados esta estructura Interesante péndulo que acá Logra atravesar el Coco Da la campanada y la oportunidad es para Ross Mientras por parte del equipo amarillo Sale la capitana Edikellis Atacar el circuito Ross con ventaja Un par de pasos de ventaja Que le van a permitir por lo menos dar un par De lanzamientos adicionales frente a una Edikellis Que viene a tratar de emparejar el enfrentamiento Se empareja esto Están empatadas Recuerden que tiene que realizar doble rebote Lo logra Ross Mare Y va de vuelta A buscar la segunda campanada para el equipo rojo Sigue intentando Edikellis Competencia compleja Tienen realmente que tener una puntería Muy precisa para poder Lograr regresar a dar la campana Sigue Edikellis intentando Ya Ross Quiso sonar la segunda De el equipo rojo Cambia de técnica Le mete efecto Edikellis Por allá falla ahora Está complicado Mientras que Moya Viene ya llegando Al punto de lanzamiento Este es el tipo de competencias En donde un competidor o competidora Se pueden quedar Toto el tía Intentando Y si la suerte No les acompaña O el tino Pues Ahí se pueden quedar Bastante tiempo Vamos a ver En cuánto tiempo le toma A la señorita Edikellis Lograr salir de este ato ayudadero Moya Quien ya había colocado el balón Pero para su mala suerte Rebota adentro Sale El equipo de jueces Dice que no es válido Entonces el lanzamiento Por parte de Moya Sigue el equipo rojo adelante Un lanzamiento más para Edikellis Y lo logra Y ahora viene de vuelta Buscando la campanada de empate Pero Moya Logra hacer entrar Ese balón Y va a mantener A el equipo rojo todavía Con una campanada adelante En este primer enfrentamiento Que ya ha transcurrido Dos minutos con 35 segundos del mismo La campanada amarilla Le da la oportunidad a Kevin Al Nillo de Chilibre Mientras Que la campanada del equipo rojo Le da la oportunidad A la señorita Paola Viale Avanzando Metiéndole velocidad A Paola Mientras Kevin Empieza los lanzamientos Muy efectivo Efectivo El competidor amarillo Y era lo que necesitaba La fiebre amarilla Para poderse acercar Pero Del otro lado También hay efectividad En manos De Paola Quien en su primer lanzamiento Mantiene La ventaja Para el equipo rojo Marlene La mamacita Avanzando Uy Se acerca a Ross Se acerca a Ross Y le dice algo Que le habrá dicho Acá juegan con la psicología Principalmente las hermanas Alfredo Se tienen mucha confianza Realmente les gusta La competencia Y les gusta desequilibrar A la competencia ¡Oh! Pero espero que Ross Le haya dicho A Marlene Le ayudó O le ayudó O le molestó Porque la mamacita En el primer intento Logra Colocar el balón Y viene para dar La siguiente campanada Pero también lo logra Dimas Y la campanada Le da la bienvenida Nuevamente Al campo de batalla En competencia A Dani Avanzando Recordemos que En la tarde de hoy Está reemplazando A Leonardo Fuquencio Vamos a ver Cómo le va Nuevamente En el campo de batalla Mientras que la campanada roja Lo mantiene todavía adelante Y ahora la que tiene La oportunidad Es Zori Marlene siendo muy efectiva Con su lanzamiento Y hablando de las medias Yo le comentaba A Daniel el viernes Que Debe ser increíble Tener a tu hermana En el campo de batalla Y enfrentarte El carácter que tienen que tener Ambas competidoras Es altísimo Porque para resistir Perder contra tu hermana O ganarle a tu hermana Cualquiera de las dos cosas Son emociones Bien fuertes Porque es tu hermana Al final Sigue entre dos amigos Enfrentarse de repente En una etapa verde O En cualquier duelo Por ejemplo Si a mí me tocara Enfrentarme con Nixon Por ejemplo En etapa verde Como me ha tocado En otras oportunidades Uno sufre hermano Cuando le ganas O cuando eliminas A un amigo Ellas que son hermanas Que se criaron juntas Son bellas Imagínense El carácter Que tienen que tener Para soportar Todas estas emociones Tanto buenas Como negativas Al menos están en el equipo contrario Pero justamente es eso Que tienen que resistir Perder contra su hermana Y a la vez Cuando ganan Tienen que resistir El dolor Que está sintiendo su hermana Ahora La rivalidad Se mantiene fuerte Acá en el campo de batalla Marlene es 100% amarillo Y Ross 100% roja Pero estoy seguro Que algo deben sentir Por ahí De dolor Cuando le ganan Alguna pasada A su hermana Por aquí sigue la competencia Isaac haciendo Los lanzamientos correspondientes Se mantiene La competencia 6 a 6 Esto está Empate Adrián E Isaac En posición Y el equipo amarillo En este momento Toma la delantera Con una ventaja Que le acaba de dar El señor Adrián Que ha mejorado muchísimo En el campo de batalla Complicaciones Para Adrián En la escalera Es un competidor Muy alto Y le cuesta muchísimo Desplazarse En esta área Sigue por acá Isaac logra el lanzamiento Prácticamente está alcanzando Adrián Porque es mucho más fluido En la escalera Adrián le ha costado Bastante Esta situación Espera en campanas Para Se resbalaba Isaac Pero se recupera rápidamente Retoma el circuito Y toca la campana Para darle espacio A Moricali En el carril de amarillo Hubo una retención Porque Adrián En vista de que estaba Muy incómodo Se saltó dos Espacios de la escalera Porque no podía entrar Se le costaba muchísimo Y no encontró otra manera De avanzar A través del circuito Que saltarse Uno de los espacios Yo creo que ni siquiera Se dio cuenta Se cae la china Se golpea Pero logra el lanzamiento De manera efectiva Y viene de regreso Nuevamente Marco A través del circuito Fue muy precisa Mónica Lee Marco Y Farah también lo logra Así que se mantiene El equipo amarillo Muy cerca En ese primer enfrentamiento De la tarde Ya han transcurrido Prácticamente siete minutos Del mismo Y ahora la oportunidad La tiene Cocolin Por parte de los Escarlata Kevin espera En el punto de partida Que llegue Farah Sigue estando El equipo rojo Con algo de ventaja Viene la campanada Del empate Pero la distancia Les ayuda A los competidores Del equipo rojo Retención En el carril amarillo Nuevamente Estas retenciones Le pesan a cualquier equipo Y en esta ocasión El equipo amarillo Que está tratando De recuperarse De hecho ya lo había hecho Pero ahora Con estas retenciones El equipo Escarlata Logra nuevamente Retomar el control E irse adelante Por lo menos por distancia Cocolin Tuvo la oportunidad suficiente De realizar varios lanzamientos Antes de que Kevin llegara Pero Kevin En el primer lanzamiento Kevin lograba Colocar el balón Dentro de la llanta Pero rebotó mal Dentro salió Y no puede continuar De esa manera Tiene que seguir intentando Lo logra Ahora sí Pero ya la campanada Del equipo rojo Suena Y la oportunidad nuevamente Es para Rosemary Mientras que Kevin Viene rápidamente A buscar La campanada Del empate Ya Luego de Ocho minutos De competencia Esto Está todavía parejo Ros Con más oportunidades De lanzamiento Pensaba que lo tenía Pero todavía no Sigue intentando Y del otro lado Viene Dick Ellis A ver Quién logra Oh Falla por allá Ros Dick Ellis de poco a poco Se sigue acercando Se va a empatar nuevamente La competencia Todavía podrá ser Para cualquiera Pero Ros Lo logra Y sigue Hacia la campana Dick Ellis Muy cerca Pero está fallando Tercer intento para ella Lo logra en esta ocasión Sigue la competencia Muy pero muy pareja En búsqueda De estos primeros Cien puntos del día Ningún equipo Quiere ceder terreno Y siguen Atacando La prueba Sin descanso Diez campanadas rojas Diez campanadas amarillas Brian Con la oportunidad Pero ya Moya Tiene un par de pasos adelante 8 minutos con 52 segundos De enfrentamiento Se prepara Moya Se perfila para lanzamiento Ahí va Uno, dos Falla Uno, dos rebotes Falla Pero llega ahora Pero llega ahora Brian Se perfila ¿Quién lo hará primero? No logra Moya Viene de vuelta Pero logra Kevin Señoras y señores Sigue esto Muy pero muy cerrado En el campo De batalla Y todavía Ningún equipo Tiene una ventaja Ni clara Ni cómoda En este primer enfrentamiento Ya son Once campanadas Por bando La oportunidad es para Marlene Mientras que Paola Es la contraparte Del equipo rojo Se preparan Ya saliendo prácticamente De la estructura Se prepara la mamacita Se prepara también Paola Lanzamiento Por parte de ambas Fallan Y a los logres Primero se va a ir Oh Ambas Al mismo tiempo Pueden avanzar Para buscar La campanada Número 12 Para sus respectivos Equipos Cuando entramos Señoras y señores En el último minuto De la competencia Señoras y señores Último minuto De la competencia Vamos a ver Todo ha estado parejo Aquí Este lanzamiento De manera puntual Puede definir mucho Se prepara Es Dimas El héroe Del equipo Escarlata El día viernes Del lanzamiento Y miren Dani Su regreso Puede ser triunfal Y así lo hace Porque anota Dani En su primer intento Menos de 30 segundos Para que finalice Dimas no anota Señoras y señores Parece que los 100 puntos Se pueden estar quedando En el equipo Amarillo Lanzamiento Erróneo Termina Esto En 5 4 3 2 1 Tiempo Tiempo 2 1 2 3